La reunión de la OTAN realizada el 4 y 5 de septiembre en Gales tiene una dimensión internacional muy importante. Allí se decidió la creación de una fuerza de despliegue multinacional que puede intervenir en cualquier lugar del planeta. Un artículo firmado por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro británico, David Cameron, explican muy bien de qué se trata esta fuerza multinacional de intervención rápido. Por un lado, tener la capacidad para intervenir en Ucrania y contener a Rusia, en un lenguaje muy similar al utilizado durante la Guerra Fría, porque hay que recordar que la OTAN nació justamente en 1949 para contener en ese momento a la Unión Soviética. El otro objetivo, Irak y Siria, contener al Estado Islámico, esta nueva formación que compite con Al-Qaeda por ganar, por lo menos en Irak y en Siria, a amplios sectores islámicos en esos países. El problema es lo que no dice. No dice, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, que aquello que quiere implementar ahora fue un fracaso en Pakistán y en Afganistán, aunque él considera que lo que pasó en Pakistán fue positivo. Hasta el día de hoy, los pakistaníes le reclaman al gobierno de los Estados Unidos que no utilicen los aviones no tripulados para bombardear el territorio pakistaní, porque matan civiles. Es lo que está haciendo ahora Estados Unidos en Irak y tal vez lo haga a corto plazo en Siria. Y por el otro lado, tampoco se dice en ese artículo que gran parte de los problemas que afectan al Medio Oriente en su conjunto fueron creados justamente por los propios británicos, cuando a principios del siglo XX se dividieron la región con los franceses en los famosos acuerdos de 1916, se explicó. Esto quiere decir que dicen que van a implementar una nueva política y que van a llevar la democracia a la región a aquellos que no llevaron la democracia a la región y que además fueron parte de la creación de los problemas que hoy afectan tanto a Siria como a Irak. Porque hay que recordar que antes de 2003, en la época de Saddam Hussein, Al-Qaeda no existía y ahora se lo quiere combatir.